Pues esta casa junto a RadioAndalucía.es sigue al frente de las nuevas tecnologías, por ello han renovado su página de emisión en Internet. Un nuevo aspecto y novedosos contenidos, así es la nueva página web de Tosiria RTV, www.tosiria-rtv.es, un portal que apuesta por la televisión a través de la red de redes en el que se pueden encontrar los mejores vídeos, así como la programación de RadioAndalucía.es y Tosiria RTV. Yo creo que es el futuro. Bien, porque lo decía un profesor de comunicación, Charlie Levy, y decía que Internet es uno de los descubrimientos más importantes que ha tenido, incluso más que la imprenta, date cuenta, la imprenta o la radio. Es un instrumento de inteligencia colectiva en la cual participa, todo el mundo puede participar, todo el mundo puede crear. Por fin está abierta la creación de la palabra, de la comunicación. Están abiertas a toda persona, simplemente teniendo un ordenador, teniendo una línea de conexión de un operador. Y esto es el futuro, pero el futuro llega porque date cuenta que la semana que viene, Telefónica lanza un móvil, que es el Z8 creo, en el cual decíamos con nuestro compañero Beatriz Rodríguez y en este caso Francisco Antequera, lo hablábamos en Radio Andalucía de esa tecnología que ya ese móvil tendrá la posibilidad de ver una película entera. Muy sencillo, tú te descargas la película y la conectas al televisor. Ya tienes una película que normalmente comprabas en un videoclub. Yo creo que es una forma, la gente tiene que ser consciente que es una forma de riqueza, de riqueza en creación de puestos de trabajo, en realización personal, en conseguir romper la soledad para mucha gente. Tiene respuestas para muchísima gente. Por eso PotenciarTosidiaRTV.com, PotenciarRadioAndalucía.es, TosidiaRTV, más de 100.000 personas conectan con TosidiaRTV, pero no porque sea de una localidad, que sea de la localidad, sino simplemente porque ya es veterana en Internet, con imágenes desde hace muchísimo tiempo, y todas las plataformas, incluso plataformas de pago, tienen incluido TosidiaRTV.com. Durante estos meses pueden seguir desde cualquier lugar del mundo los servicios informativos con toda la información de la provincia jirenense y del resto del mundo, así como la programación de TosidiaRTV y los especiales sobre turismo o tecnología que realiza RadioAndalucía.es en un bucle a cualquier hora del día. Los colaboradores en una televisión, en una radio, en un periódico digital, pueden ser múltiples. Porque gracias a los foros, por ejemplo, Diario Torotón Jimeno tiene su foro, normalmente buenas noticias podrían llegar a través de los foros, lo que pasa es que la gente no utiliza, a veces lo utiliza mal, un foro lo utiliza mal para insultar, para un poco como también de desahogo para decir sus tonterías. Si los foros fueran utilizados correctamente con información válida, pues sería una fuente importante para los medios de comunicación, y de hecho se pulsa un poco, aunque algunos no tienen ninguna credibilidad, por lo tanto no se pueden utilizar. Pero es verdad que hay vías de la comunicación interactiva, que es lo que se llama la web 2.0, que está entrando de lleno en los grandes periódicos, ten en cuenta que lo decíamos Juan Luis Ebrían, fundador del país, dice que ahora si tuviera que hacer el país lo haría en Internet y haría una versión en papel. Yo creo que vamos hacia efectivamente la integración de la población, de los ciudadanos en los medios de comunicación directamente, y más los jóvenes que están acostumbrados directamente escribiendo lo que piensan sobre la actualidad. Por ejemplo, si todo lo que está sufriendo ahora España, pues fueron los militares muertos en el Líbano, ayer los turistas que murieron en Yemen, bueno, pues ahí la gente puede decir, puede opinar. No es simplemente el espectador, el oyente, el lector pasivo. Puede decir cosas, puede comentar, bueno, y eso es importante. Yo creo que esa es la revolución. La participación ciudadana en la vida de las ciudades, de nuestros pueblos, va a cambiar mucho en los próximos 5, 6, 4 o 5 años, o incluso para la legislatura próxima, en el 2011, yo creo que será otro sistema, incluso llegaremos al voto por Internet. Creo que el avance va a ser espectacular, porque lo que se realiza normalmente en 10 años, hoy en Internet se hace en uno. Además, cada día la web recoge una pregunta del día, que en este caso trata de evaluar el futuro de los medios de comunicación a través de Internet. ¿Cree usted que la televisión por Internet tiene futuro? Visite www.tosiriertuv.es y disfrute de todos sus contenidos. No hay todavía conciencia de la importancia. Y como decía en otro programa, las minas de oro ya no están en las montañas, las minas de oro están en Internet. Y realmente, si cada casa tuviera la conexión adecuada para entrar en Internet, vería que es fuente de riqueza para la casa que lo tenga. Pero yo siempre, tú me conoces y he dicho muchas cosas que en el futuro ocurrirán, me gustaría que me escucharan, que no dijera. Años pasados dirán, pues ya llevaba razón, ¿no? ¿De qué me sirve de haber llevado razón y de haber podido hacer las cosas? Por lo tanto, sería de inmediato que la gente se conecte a Internet. Y eso es esencial, cambiará sus vidas. Se lo digo de verdad, de corazón y razonando, ¿no?